Hola, Ken. ¿Estás tú solo todavía? Me dices que hay alguna gente... Sí, síndrome de apatía. Lo sé. Gracias. Buen trabajo, Ken. Sigue investigando. ¿Estáis todavía dando de lado al chiquillo? ¿Por qué no salís? Ni nada. Es viernes, aunque no fuera verano. Todo el mundo parece exhausto, ya que Misuru, Senpai, Akihiko... Ah, sí, no vamos a ir a Tartarus hoy. Es verdad que están todos cansados y Misuru y Akihiko están por ahí. Probablemente esta noche haya algún evento o alguna cosa. Yo mientras aprovecharé y saldré por ahí por la noche y luego ya me acuesto temprano. Sí veo qué tal. Si no, pues no. Pero como estoy cansado, sí que debería. El gabacho no está. El gabacho ha muerto, debo suponer. Pero... No he completado nunca su enlace social, pero tampoco me interesa una cosa especial. Ah, pues a lo mejor es tan escapada del abuelo. Y si no, pues a lo mejor subo alguna estadística que tampoco viene de más. ¿Monje? El monje está. Pos, conversaciones con el monje. Lecciones solo de la vida. Oh, eres tú. Otra vez, ya lo sé. Creo que estuve aquí, si no, ayer hace dos días. Musatsu parece que está viviendo el solo. ¿Pasas algo de tiempo? Por supuesto, manita sea. ¡Ah! ¡Qué chiquillo más extraño! No tengo más opciones por la noche, o sea que... Sientes que tu amistad se volverá más fuerte mientras pasas el tiempo con Musatsu. No sé si la siguiente vez ya saldrá la conversación. Tenía que haber... ¿Esto no pasó la última vez? Creo que ya llegué al punto máximo por ahora con Musatsu. Y he perdido una noche ahora mismo hablando con él. ¡Ups! No me acordaba de la semana pasada. Me acabo de correr justo ahora. ¿Estás cansado? Vamos a asobarla. No te sientes muy bien. A dormir. Eso ha sido un pequeño despiste por mi parte. Tenía que haber subido alguna estadística ya que estaba. Que nunca viene de más. Nunca viene de más. Vamos a dejar de mezclar. Nunca viene mal, nunca está de más. Las dos cosas. Oye, que ya hemos vencido al jefe que hace faros. Hola, ¿cómo estás? Chiquillo inquietante que se me ha pasado por las noches. Ya vinisteis el otro día y me dijiste que falta una semana. Veste a tomar por... He recordado algo más. El fin no será atraído por nadie en particular. Viene porque hay mucha gente que lo desea. Como si estuviera destinada desde el principio. ¿Pero no parece algo extraño que desear? ¿En Japón? No. Una tortura. No, en realidad no. Nadie quiere eso. ¿A quién le importa? Si eres una persona de su arcana te dan el doble de puntos. Tengo arcana de casi todas las personas, creo. O sea, al revés. Personas de casi todas las arcanas. A lo mejor justo de Musatsu, ¿no? ¿Cuál era Musatsu? ¿Cuál era Musatsu? ¿El monje? No me acuerdo. Tengo casi todas las arcanas. No sé yo. Debo tener repetidas unas cuantas porque tengo a Jack Frost y a Piro Jack. Pero bueno. ¿No te pasa una cosa extraña por lo que desear? No, en realidad no. Nadie quiere eso. ¿A quién le importa? Déjame dormir. No vienes a buenas horas. Estoy cansado hoy. Hoy estoy cansado. Ven otro día. Deberías saberlo. Debe ser mi yo interior. O mi super ego. O alguna gilipollez. ¿A quién le importa? Sí. Creo que no hay sentido preocuparse sobre esto en este punto. No es lo que he dicho, pero vale. Sí, supongo que no tiene sentido preocuparse por ello en este momento. Después de todo, ni siquiera yo conozco, entiendo del todo, el sentido del fin. O sea, de la llegada del fin. Bueno, suficiente por ahora. Hay algo más que te quería decir hoy. Pronto, las flores venenosas florecerán y me vas a dejar así. O sea, te vas a ir. Una en tu propio jardín y tres en el jardín opuesto al tuyo. ¿De qué me estás hablando? No sé si esto tiene algo que ver con el final, pero debes estar cuidadoso. Honestamente, después de haberme pasado el juego, el refrán este que me está contando no sé si tiene ninguna relevancia con absolutamente nada. No me suena de absolutamente nada. ¿Flores venenosas? ¿De qué mierdas hablas? No sé si esto tiene algo que ver con la llegada del fin, pero deberías tener cuidado. Creo que te has inventado sobre la marcha. Volveré si encuentro algo más útil. No hace falta que te molestes. Eso es para lo que están los amigos, ¿verdad? Para acosarte, para espiarte por la noche. Mientras duermes. ¡He mejorado la cosa con la cosa de la mente! Unas misteriosas son en tu cabeza. Y mejoras la muerte, literalmente. Yo soy tú, tú eres yo, arcana de la muerte. No sé qué nivel tengo ya de acoso sexual del crío este. Cinco. Fantástico. No recuerdo la mierda esta de flores venenosas y tonterías. Creo que se lo he inventado para que parezca un poco más profundo la tontería que me ha estado diciendo por la noche. Pero creo que no tiene ninguna relevancia en absoluto. Bueno, hemos descansado, que es lo importante. Y podremos ir a Tartalos hoy, supongo. ¡Tu teléfono está sonando! ¡Ah, sí, Elizabeth! Es verdad, se oye la música de fondo, me lo han spoileado. Hola, soy Elizabeth. Te llamo para informarte de un cambio en Tartarus. Creo que un nuevo camino se ha abierto. Pensé que te gustaría saberlo. Te deseo un viaje seguro. Gracias, Elizabeth. La llamada ha terminado. Con flores venenosas se refería a chorizo probablemente y a carnes rojas procesas. Las vacaciones de brava continúan. ¡Hola! ¡Soy yo! Siento molestarte mientras descansas, pero puedo tener unas palabras contigo, sí, ¿por qué no? Voy para allá. O espero un minuto, solo un minuto. Me estoy mirando al espejo. Necesito por lo menos un minuto entero de mirarme al espejo todas las mañanas. Te necesito comprobar que todas las cosas estén en su sitio. Nariz, boca, ojos, etc. Así que necesito... Esto es privado, además. No puedes intervenir. ¡Ya voy! O espero un minuto. Justo, espero un minuto, sí. Estás viendo otro programa que no es tan acabado. Es que no es domingo. O sea, si fuera domingo no tendría perdón. Pero como es sábado, pues no importa. ¿Voy para allá? O espero un minuto. Ya he esperado más de un minuto. O sea, yo creo, pero bueno. ¿Qué más da? ¡Voy para allá! Buenos días. Hay algo que quiero decirle a todo el mundo. Vale. Pero creo que sería mejor que lo vierais vosotros mismos. Pensaba que estas reuniones las solíamos tener por la noche en la hora oscura y eso. Pero vale. Es por la mañana. Es distinto. Ah, por la noche. ¿No me lo puedes decir ahora? ¿Dónde está la gente? Supongo que han dormido todos aquí, ¿no? Hay alguno que se ha ido por ahí por la noche y no ha vuelto aún. Ven al cuarto piso. A la sala de reuniones cuando vuelvas a casa esta noche. ¿Vale? ¿Por qué esta noche? Nos vemos en la noche. ¿Qué manía con hacer las reuniones por la noche? Si estará todo el mundo en sus habitaciones, despiértalo. Nos reunimos en el desayuno, una taza de café o lo que sea. Y lo hablamos. O es que está el chiquillo y tenemos que, yo qué sé, dejarlo acostado y entonces hablar nuestras cosas. Para que no se entere. Bueno, adiós. Hostia, a lo mejor tiene que ver con Ken o con el perro. La flor venenosa. Mierda. Ah, por cierto, si queréis jugar al MMO es una oportunidad de oro. Porque esta noche me voy a tener que volver para acá. O sea que... Voy a algo más importante. Hola, Ken. Enseguida, ahora mismo no estoy todavía. Todavía no soy persona por la mañana. Necesito hacer ciertas cosas. Te sientes normal, vaya, qué fracaso. Hola, Ken. Ya estoy. He oído que hay gente, sí, síndrome de la apatía. Vale, perdón. Dios, Dios. Hola, chicos. Lucía no ha sido capaz de detectar a esas personas que se llaman Estrega. O sea, deben ser muy poderosos para que sean capaces de escaparse entre sus dedos. ¿Quién serán entre los dedos de la persona suya que detecta cosas? Nunca pensé que habría otros usuarios de personas además de nosotros. No sabemos mucho sobre ellos, pero sabemos que son definitivamente nuestros enemigos. ¿No pensabas que hubiera más gente? ¿Pensabas que en todo el mundo había, qué? ¿Seis personas que pueden usar personas? O sea, sí, es un poco reiterativo, pero técnicamente está correctamente dicho. En todo el mundo. O sea, ¿no pensabas que a lo mejor fuera del islote este de mierda sin ofender porque te pertenece? ¿Habría a lo mejor más personas y sombras y movidas? Bueno. Y están llenos de malicia y hostilidad. Me he perdido la media conversación, creo, pero bueno, da igual. Todavía quedan cuatro sombras con quien luchar. Pero no debemos olvidarnos del peligro que Estrega nos ofrece tampoco. Y estos pueden aparecer cuando quieran, o sea que son buenos. Debemos permanecer alerta en todo momento. Gracias, robot. Esos tíos traman algo, pero no estoy seguro del qué. Parece que su meta y nuestra meta están enfrentadas. Pero la próxima vez que se metan en nuestro camino voy a derrotarlos. Voy a derrotarlos, voy a pegarles una paliza, básicamente. Eso es todo lo que hay. Buen trabajo. La violencia siempre es la respuesta. ¿Escuela de verano? ¡Oh, no! ¡Oh, Yukari! ¡Oh! Spoilers. Escuela de verano, ¿eh? Bueno, no es como si no me gustara estudiar, pero... No creo que tengamos que estudiar durante las vacaciones de verano. Esta frase la tenías que tener mañana, desgracia, no hoy. Estoy tan cansado después de una operación. Especialmente aquella con la gente de Estrega ahí. Realmente me cabrea. Buen trabajo. Vamos a jugar al MMO. Creo que podemos mejorar al MMO. Así que en cuanto salga por la puerta no voy a poder, así que vamos a jugar al MMO. Además, podemos jugar un sábado y el domingo verá a Tanaka. Y ya está. Una victoria para todos. El cliente de mensajería está pitando. Puede que Maya esté jugando a la movida de jugar. Fantástico. Jugar al MMO hasta que oscurezca. Y no salgamos ni para mear. Dentro de un arbal. Vale, a lo mejor es distinto. Maya está en la habitación. A lo mejor estamos mejorando el... Oye, mira que bien. Fui al gimnasio ayer para entrenar. Mis músculos están cansados, pero estoy tan... Estoy tan... Sí, tan hincha, tan fuerte. No hay nada que unas pocas endorfinas no puedan curar, ¿verdad? Salvo el cáncer que te da el chorizo y las hamburguesas. Aparte, todo lo demás sí. O... O RZ. Tanto dolor. O RZ, ¿qué coño era? No me acuerdo. En realidad solo fui porque estaba enfadada con ese bastardo. Cálmate. Qué bastardo. Cuéntame más. Podemos haber quedado con el chándal mandos. No creo que esté dos días seguidos en el mismo lado. Generalmente suelen estar la gente como día sí, día no. Creo que no está la gente nunca dos días seguidos en el mismo sitio que yo recuerde. Puede que mienta. A lo mejor sí, pero no. Qué bastardo. Intentar sacar información a las bravas. Lo siento. Tengo la boca sucia hoy. Maya se ha sonrojado. ¿A través del MMO? Lo que quería decir es que estaba enfadada con ese tío. Con este tío. ¿Recuerdas? A ese Mr. E. A este señor E. El hijo de puta, ¿verdad? Y tuve un pequeño error en mi... Blog... En mi libro de notas. Y ahora está... No sé si... Ahora está encima de mí todo constantemente, vamos. Se supone que tienes que dar ejemplo, me dijo. Cállate, viejo. Asqueroso. Piensa que es... Que es genial solo porque es un... Un... Un profesor de historia. Maytasea. Pero nuestro profesor de historia no se llama señor E, ¿verdad? Se llama... Ono, ¿no? El tío... ¿No se llamaba Ono el del casco de samurai? Bueno, da igual. Qué profesor de historia, maytasea. No sabe quién soy. Soy maya, viejo bastardo. Si el señor E. Empieza a jugar a este juego también... Le pondré en ignorar. No creo, pero bueno. Y tú no puedes hablar con él tampoco, ¿vale? Meje... Paun. Sí, fantástico. Maya, confía en ti. Tu relación es más fuerte ahora. Rompamos una botella en el ordenador. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Luego pasan esas cosas. Que están... Que si la pantalla se rompe. Que si es que no enciende. Una más misteriosa sola en tu cabeza. Se llama Ono, nuestro profesor... El de historia. O es que hay varios profesores de historia. Es que no sé, como todas las lecciones en el instituto nuestro... ¿Son teóricas? ¿Son todas como de historia? O sea, son todas de historia. Matemáticas es historia de matemáticas. Yo qué sé. Literatura es la historia de la literatura. Historia debe ser historia de la historia. Todo es historia. Porque en matemáticas es historia de las matemáticas. Es feísimo. Es lo peor. Tú eres yo. Yo soy tú. Hermitaño. Bla, bla, bla. Nivel 6 en el juego social... Internet... Y... Del ermitaño. Sí. Mister E probablemente no sabe lo que es un ordenador. Perdón. El señor E probablemente no tenga un ordenador en su casa de todas formas. Probablemente usa un abaco. Habla de... Para... Eh... Un típico de un profesor de historia. Ja, 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 ja. Rolf Copter. ¿Por qué? ¿Por qué no? Uf, mucho mejor. Tal vez vaya a darme una ducha ahora. Sonrojado. No te preocupes. No dejaré que ese viejo verde me deprima. Esta es suya. Más ya se ha desbloqueado. Decides salir también. Todavía no sabemos de qué va el juego. Y ya es de noche. Y eso es un día normal de ese día de día. ¿Significa esto que tenemos una nueva misión? No sé, pero la alarma no suena. ¿Teníamos una alarma? No me acordaba. ¿Ah? ¿El perro? ¿Koro-chan? Perro... Oh, Dios. ¿De quién ha sido la idea? ¿De quién ha sido la idea de ponerle alitas? ¿Era realmente necesario ponerle alitas al traje? Totalmente necesario. ¿Y la camisa de fuerza? ¡Guau! ¿Estás bien? ¿Dónde has conseguido este collar? ¿El collar es lo que más atención te llama? Son las puñeteras alitas de las narices. ¿Dónde has conseguido este collar? Este collar ha sido diseñado para ayudarle a contar a su persona. En otras palabras, es una especie de evoker, que es las pistolas, para perros. Espera, ¿quiere decir esto que irá a la batalla? ¿Acaso lo dudabas? ¿Acaso lo dudabas por algún momento, Yukaris? Y tenemos un robot. De... 1999. Aquí es cualquier cosa. También fue una sorpresa para mí, pero... Según los test, es bastante posible. De hecho, fue una sugerencia del director, del presidente. Le estaremos... Cuidaremos de él aquí en el dormitorio, o le estaremos viserando aquí en el dormitorio. Pero básicamente lo cuidamos. Hemos adoptado un perro. Eso mola. ¿Está bien eso? ¿Te parece bien, Koro-chan? ¡Guau! ¿Qué esperabas? Él ha dicho... ¡Quitarme estas alas estúpidas del traje! ¡Qué demonios! ¡Os devolveré el favor! Tío, tú eres un perro súper leal. Eres súper leal. Es muy leal. ¡Guau! Fantástico, perro. Hey, siéntate como en casa. Cuanto más mejor. ¿Verdad? ¿Qué le importa si eres un perro? A ver si dices eso cuando estén mordiendo y arañando las cortinas y arrastrando el culo por la alfombra. Y te toque limpiarlo a ti. Ya verás si opinas lo mismo. Bueno, lo sacaré de paseo. Son las vacaciones de verano después de todo. Sí, lo son. Disfruta de tus vacaciones mientras puedas. Las clases de verano empiezan la semana que viene. Yo me encargaré de que te gradúes. Hey, muy buenas, senpai. ¡Has casi me pillas con esa! Oh, no es broma. Tomaremos clases intensivas. Me he tomado la libertad de apuntarnos a todos. Espero que al robot no, ni al perro. Sé lo difícil que ha sido hacer malabares entre la escuela y nuestras excursiones nocturnas. No te preocupes en el instituto. En el instituto la gente es mucho de hacer excursiones nocturnas. Tengas que ir a matar a demonios o no y la gente se apaña. O sea, no te creas que somos tan especiales. No hemos tenido mucho tiempo para estudiar. Me disculpo por ello. Por eso es lo que el presidente está de acuerdo con él. Que esto es una buena idea. Pensaba que ya solo dije a Takeba y Yamagishi ya. Pero es que con Yamagishi se me olvidó hablar y con Takeba así que me lo spoileo. Pero ¿pensabais que en verano iba a haber muchísimo tiempo para hacer el mamarracho por ahí? ¡No! Tienes una semana práctica, básicamente. El resto tienes que practicar para un torneo. Si no estás en ningún club deportivo supongo que no. Y el resto del tiempo escuela de verano. ¡Ah, que mola! ¿Hablas en serio o esta es la primera vez que oigo hablar de ello? Lo siento, se me olvidó mencionarlo. Nos lo dices el sábado que quedan dos días nada más. ¡No, tío! Eh, con tus notas deberías darle las gracias. Deberíamos darle todas las gracias a Junpei. Está claro que es por culpa de Junpei que vamos a ir aquí. Yo soy el primero de mi clase, que os den. Tío, esto apesta. ¿No crees? Absolutamente. ¿A quién le importa? Lo que sea. Literalmente, hay dos respuestas que son a quién le importa y otra que es lo que sea. Totalmente pasando del tío este. Una opción de darle la razón y dos de mandarle a la mierda. Interesante. ¿No piensas eso? Totalmente. ¿A quién le importa? Lo que sea. Ya ni siquiera es a quién es lo que sea. ¿Nos importa tampoco? Bueno, solo son unas pocas semanas, así que aprovechemos lo mejor que podamos. Cállate. Quiero sacar el pase al perro. O sea, sacarlo lo sacamos todavía, ¿no? ¡No! Oye, ¿no decía Junpei que iba a sacar al perro? Pensaba que iba a ser una... ¿Qué hace, robot? No le metas ideas raras en la cabeza. Al perro. Que bastante tiene ya con lo suyo. Que va a tener que llevar el traje ese todo el rato. Kurumaru-san está equipado con un cuchillo en su boca. Y lo utiliza en movimientos acrobáticos para atacar. Está cerca de su enemigo cuando ataca, así que es muy preciso. Por otro lado, no infligió mucho daño. Eso completa el análisis del estilo de batalla de Kurumaru-san. Buen trabajo. Perro, algo que objetar... ¿No? ¿Notas algo debajo de la pata de Kurumaru? ¿Quieres cogerlo? Por supuesto. Siempre. Le he robado a Kurumaru algo. Arf, arf. Es el boli rojo. Tenía que ser rojo, por supuesto. No podía ser de otro puñetero color. Es la pluma roja de el estúpido Emo. Que mañana estará disponible para quedar con él. Vaya, esto ha sido... ¿Habías robado...? Claro, como tú eres del templo este, o de la capilla, habías encontrado por ahí el boli tú y te lo habías quedado. Desgraciado. Has conseguido el boli o pluma o lo que sea. Buen trabajo, perro. ¿Algo más? Arf. Con lo mejor parece satisfecho. Tal vez deberías sacarle a pasear mañana. Esto es una cosa que se puede hacer, por cierto... Todos los días. Creo que por la noche. Me parece que era por la noche. Puedes sacar a pasear al perro. Y mola un montón. Porque pasas al perro. Y tú deja de actuar de forma extraña, como te llames, Windows 98. ¿Algo más? Como en los deportes, no importa lo fuerte que seas. Si no, puedes estudiar a tu oponente, no puedes vencer. Es lo mismo con la escuela. Si no estudias, no puedes superar tus test. Pero que soy el primer de mi clase, desgraciados. Los perros pueden ser muy... Pueden ser muy útiles, ¿sabes? Hay perros de rescate. Perros que hacen de ojos para los ciegos. Perros de detección de narcóticos. Confiemos en Koromaru. Ya, pero esto utiliza una persona que creo que es distinta. Necesitas una personalidad. O sea, el perro tiene suficientes funciones cerebrales como para... Bueno, ¿qué más da? No te olvides que eres un estudiante. Los estudiantes se suponen que tienen que estudiar. Usa esta... Creo que me aumenta el nivel académico, que es lo bueno que tiene la escuela de verano. Que eso sí va a ser bueno. Aprovecha esta oportunidad para aumentar tu nivel académico. Gracias. Si hubiera tenido el nivel académico al máximo, al llegar esta fecha, que se puede, en la escuela de verano estaría así. Porque el tiempo perdido en la escuela de verano se va por el retrete. Como la mayoría de mi tiempo jugando al persona, básicamente. Pero sería una subida de nivel de inteligencia totalmente inútil y que desaprovecharía. O sea que, menos mal que no tengo el nivel al máximo. Pero vamos, es complicado tener al máximo a estas alturas de todas formas. ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a hablar un poco. Aunque vamos a ir a Tartarus hoy, que lo sepáis. Por cierto, ¿cómo vamos a darle de comer a Koro-chan? A mí se me ha acabado la comida de gato, no me mires. ¿Vamos a comprar comida de perro? ¿O hacerle comidas especiales para él? Cocinándoselas aquí. Pues hombre, pensando que Akihiko ahora mismo está comiendo ramen de este instantáneo que metes al microondas y ya está. Y lo compras a la tienda tal cual hecho. Lo de cocinarle al perro a posta, creo que va a estar un poco descartado. O sea que comidas de estas en lata y a tomar posta. Como ningún perro se ha muerto por comer comida en lata. Escuela de verano. Bueno, no es como si no me gustara estudiar así. Esta persona ya me dijiste ayer, espoileándome. Gracias. Tío, esto apesta. La escuela de verano es tan aburrida, ¿no estás de acuerdo? De acuerdo. Siento como si me fuera a convertir en uno de los perdidos. Es buen trabajo. La escuela de verano apesta, ¿no estás de acuerdo o no? Actuando como si nada te importara como siempre. Ojalá pudiera ser así. Bien. Buen trabajo. ¿Y cuál era la última acción? No puedo esperar para estudiar. ¿Qué? Tío, estás... Te pasa algo malo, o sea... No eres normal. Fantástico. Ken, ¿alguna novedad? Los perdidos, bla, bla, bla. Ah. ¿Vamos a ocuparnos de Koromaru en el dormitorio? Será muy divertido tenerle por aquí. Salvo que está todo el rato parado hablando con el robot que le está comiendo la cabeza a saber qué le estará diciendo. Pero bueno. Yo... Iba a irme... Ah, no. Vamos a Tartarus. ¿Qué demonios? Vamos a Tartarus hoy. Hoy tenemos que ir a Tartarus. Que necesitamos avanzar en la movida. Todo el mundo está bien hoy. Le he dado a ver las cosas de la gente sin querer. Iba a Tartarus. Y llevaremos al perro. Que además el perro estará hoy genial. Porque es la primera vez que viene. El primer día es tan genial siempre. Va, eso lo diré a los demás. Estaremos esperando a Tartarus. Y el perro se viene. Y ahora, ¿a quién llevamos con el perro? Ya lo veremos. Pero decir... ¿Quién se viene con el perro? El perro hay que probarlo.